Este fin de semana ocurrieron dos hechos, el sábado a la tarde y el domingo a la tarde. El primer día constatamos que estaba abierta y forzada la puerta de nuestro local partidario, faltaba un equipo de sonido con el que realizamos distintas actividades en la vía pública y el domingo volvimos a constatar la puerta abierta, forzada, donde no estaba faltando ningún tipo de equipo ni de material dentro de lo que es el local partidario. La verdad que nosotros entendemos que esta situación, además de que sea un robo, ya es una intimidación. No descartamos o tenemos en cuenta este contexto que estamos viviendo, porque precisamente nosotros venimos denunciando situaciones de inteligencia que viene realizando Gendarmería Nacional, que salió hace muy poco a nivel nacional en el diario Ámbito Financiero, de tareas de espionaje a distintas organizaciones, a la comitiva de derechos humanos que nosotros impulsamos acá en la provincia en el mes de septiembre, a dirigentes de nuestra organización.